Let's go Medellín Hoy me quise venir para el Parque de Belén y me encuentro al occidente de la ciudad de Medellín. Este parque es bastante histórico, es uno de los parques más antiguos, sino el más antiguo del barrio Belén de Medellín y pese a que lo han reformado en diferentes oportunidades, este parque sigue conservando esa característica de lo que en sus inicios fue, como una especie de pueblito, tiene una cantidad de palomas, ya se las voy a mostrar, miren qué cantidad de palomas las que a diario habitan acá en el Parque de Belén. Antes esto tuvo como tradición comercial que había mucha taberna, había panaderías, pero con el paso del tiempo esto se fue transformando y ahora hay muchos bancos, hay muchas entidades bancarias en esta zona y también comercio como panaderías y centros de supermercados, pero acá también algo que llama mucho la atención es la iglesia del Parque de Belén. Este parque alberga los mercados tradicionales, estos mercados que vienen, esta gente es de, unos vienen de San Cristóbal, otros vienen de Santa Elena. Ah, vienen sin intermediarios a vender aquí al Parque de Belén. Estos son los llamados mercados campesinos. ¿Cada cuánto vienen ellos? Ellos vienen todas las semanas, ellos vienen los fines de semana, vienen de viernes a domingo. Y veo que hasta Arepa venden, venden de todo. Venden de todo. Hay más de 10 vendedores de tinto. ¿Y es que a qué sabe un tinto aquí en el Parque de Belén que tiene tantos vendedores de tinto y tantos compradores de tinto además? Lo que pasa es que el tinto del parque es bueno. ¿Cómo le parece a usted la iglesia del Parque de Belén? Muy hermosa. Esta es la segunda iglesia, después de que en el corregimiento de Altavista, que fue ubicado el primer templo, una corriente incidió mucho en los daños de esa parroquia, de esa iglesita, ese pequeño templo. Es como una capillita. Una capillita. Y entonces, después, acordaron hacer el traslado para acá, para el Parque de Belén, y se construyó esta nueva iglesia. Yo los invito para que vayamos a conocer la iglesia del Parque de Belén, que por cierto fue consagrada como parroquia, como templo en 1800, vamos a conocerla. El Parque de Belén es una de las iglesias más bonitas de la ciudad, y tienen toda la razón, pues históricamente como que tiene muchas piezas. Vamos a hacer un recorrido rápido por acá, por las imágenes y conserva imágenes muy antiguas acá en la ciudad. Y por supuesto, pues se les debe conservar porque es una parroquia que tiene muchos años, y se convierte, como nos decía nuestro invitado, en uno de los lugares que más visitan los habitantes de la ciudad de Medellín. La imagen que no puede faltar, el corazón de Jesús, patrono de la ciudad de Medellín y de Colombia. Y por supuesto, pues como buena parroquia antigua, conserva por acá también un órgano, un piano, y las imágenes tan bonitas que se tienen acá en la iglesia del Parque de Belén. El lienzo que ustedes ven al fondo se los va a mostrar, es el de Nuestra Señora de Belén, es el lienzo que es la patrona de este templo, pues fue robado, se lo robaron en el año 2014, en noviembre. En la parroquia Nuestra Señora de Belén se sigue comentando el robo de la patrona, la que por 200 años ha acompañado a los feligreses de Belén. Los investigadores aún siguen detrás de esto, de manera que podamos, por lo menos los sacerdotes de la parroquia, esperamos contar con una respuesta positiva y lo más ligero posible. Por fortuna, pudo ser recuperado por las autoridades, y otra vez, puesto en su lugar, es como el dato curioso de este templo. Pero es que en el Parque de Belén se ve absolutamente de todo, uno ve acá, ventas, también de animales, de cultura, y miren, miren, miren. Un, dos, un, dos, tres, estoy aquí para contarte mil historias, todo el mundo goza, todo el mundo goza, estoy aquí, mil historias voy a contar, todo el mundo goza, todo el mundo va a gozar. Caminar sobre la tierra y buscarse de los pies. Yo no estaba vacunado, yo no estaba vacunado. Contra la rabia, la parvovirosis y todas las enfermedades que pueda tener. Contra la SIDA. Hasta la distempera. Bueno, señor, ya no. ¡Suscríbete al canal!